A continuación hablaremos de dos noticias curiosas de Leo Messi, de la última revelación sobre Mbappé, del viacrucis que está pasando, Sergio Ramos con las lesiones y lo último del futuro de Juan Bernat. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar del relato de Rodrigo de Paul sobre Leo Messi. Lionel Messi es lo que es porque con su juego no solo sorprende a los hinchas y espectadores ocasionales, tal como lo dijo Carlos Tevez hace unos años. El 7 veces Balón de Oro tiene la habilidad de impresionar e impactar a futbolistas de élite. En 2021, tras sus primeros años en la selección de Argentina, Rodrigo de Paul relató cómo es entrenarse con el genio Rosarino. El hoy mediocampista del Atlético de Madrid confesó que es poco común que los porteros le atajen disparos al 10 en los trabajos de definición. Messi convierte casi siempre y según lo que le contó Juan Musso, esto se debe a que esconde su tiro hasta el último segundo. Difícilmente anuncia hacia qué dirección va a patear, con él es más un tema de intuición o de adivinar. A mí me sorprendió mucho cómo sabe todo lo que pasa en el mundo del fútbol, es increíble. Y después futbolísticamente a mí me extraña cómo en la selección hay arqueros que son terribles, buenísimos. Todos y obviamente cuando hacemos definición, algunos las paran, otras haces gol y con él siempre se tiran para el otro lado. Yo un día cuando volvíamos del avión le digo a Juan Musso, que jugaba conmigo en Udinese. Juan, ¿cómo puede ser que no le atajen una? Es increíble, no puede hacer todos los goles, me dice. Lo que pasa es que nunca te muestra a dónde va a patear, nunca te lo muestra. Vos hasta el último segundo no sabes qué va a hacer, es a lo que le salga. Contó el 7 del albiceleste, en diálogo con Telefe. En otra entrevista, esta con el periodista Federico Bulos, mayo 2021, Rodri compartió que lo que más le ha llamado la atención de su compatriota es su comportamiento fuera del campo. Pese a todo lo que ha hecho, y sin importar lo que genera, se siente y actúa como uno más del grupo, jamás un gesto de ego o aire de grandeza. Lo que más me sorprendió de él fue la parte humana, obviamente que adentro de la cancha te sorprende y me va a seguir sorprendiendo, porque hace cosas que nadie hace. Pero la parte humana es espectacular, él disfruta de estar sentado ahora acá y tomarse un mate conmigo o con quien sea. Disfruta de poner un tema de cumbia de hace 20 años, disfruta de cosas que son súper sencillas. Vos puedes pensar que eso con Leo no, pero es el primero al que le encanta hacer todo eso. Dato invicto, Lionel Messi registra 80 goles y 47 asistencias en 158 partidos disputados con la selección de Argentina. Además, ha disputado 5 finales y ha ganado un título campeón de América siendo goleador líder de asistencias y MVP. Leyenda, ¿sabías que Lionel Messi y Rodrigo de Paul comparten en la selección de Argentina desde 2019? Solo han perdido dos partidos de los 27 en los que han coincidido, ambos fueron en 2019. Lleva más de dos años invictos, tremendo. También ha hablado del crack de Rosario, otro de sus compañeros en la selección argentina, el fideo Ángel Di María. Sorprendió en la última presentación de la selección argentina por las eliminatorias sudamericanas ante Chile, ver a Ángel Correa ingresar en el equipo luciendo la camiseta número 10. Obviamente se sabía que alguien tenía que llevarla en ausencia de Lionel Messi, ya que la FIFA exige numeraciones correlativas en los planteles, pero se mantenía la incógnita sobre quién lo haría. Ahora se supo que Correa no fue el primer ángel de la guarda de la apreciada casaca, sino que antes la rechazó Di María. El motivo, no quiso dejar su clásico número 11, pero lo más importante, prefirió no utilizar la camiseta de la pulga, su amigo y compañero también en Paris Saint Germain. De hecho, él mismo sugirió que la portara el atacante del Atlético de Madrid con Lionel Messi ausente. Los que alguna vez se calzaron la 10 de la selección argentina fueron Sergio Agüero 7 veces, Eber Vanega 2, Héctor Cantero 2 veces, Ángel Di María 2 veces, Nicolás Gaitán 2, Enzo Pérez 2 veces, Walter Erviti 1 vez, Eric Lamela 1, Walter Montillo 1 vez, Maxi Morales 1 vez, Javier Pastore 1, Lucas Mugni 1, en un amitoso con Brasil en 2012, pero fue al banco y no ingresó, y Ángel Correa 1 vez. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y el tormento que está pasando el sevillano con las lesiones. Sergio Ramos se retiró antes de tiempo del entrenamiento el pasado jueves y este lunes se ha confirmado el peor de los pronósticos. Vuelve a estar lesionado y es otra vez el sóleo, la dolencia que lleva lastrando toda la temporada y parte de la anterior. El parte médico del Paris Saint Germain ha confirmado lo que muchos se temían, que Sergio Ramos vuelve a estar lesionado. De nuevo, una dolencia bien conocida por él, el sóleo, no estipula al parte médico cuánto tiempo deberá estar de baja el ex capitán del Real Madrid, pero, conociendo sus antecedentes, es poco probable que pueda estar recuperado en 15 días, que es cuando su ex equipo visitará el Parque de los Príncipes en la ida de los octavos de la Champions. Ramos sigue sin ver la luz al final del túnel. En el último año solo ha podido jugar por distintas lesiones 12 partidos, y desde que llegase el Paris Saint Germain en verano, tras acabar contrato con el Madrid, solo ha disputado 5 encuentros. Como parisino, Ramos no ha logrado encadenar dos partidos consecutivos más que una vez. Llegó lesionado y cada vez que jugaba recaía. Su fichaje, por mucho que haya sido a coste cero, está siendo un sonoro fiasco. Por lo tanto, el sevillano no forma parte de la convocatoria del Paris Saint Germain para el duelo de este lunes por la noche, en el que se enfrentará al Niza por los octavos de la Copa de Francia. Neymar y Wijnaldum son también baja por lesión, mientras que Keylor Navas, Akraff, Marquinhos, Di María, Diallo y Gage lo son por estar con sus respectivas selecciones nacionales. Vamos a hablar ahora de la última revelación sobre Kylian Mbappé. Oliver Giraud acostumbra ser un futbolista que no se muerde la lengua dentro ni fuera del campo. El futbolista de Milan concedió una entrevista a Oh My Gold y habló de varios aspectos, como lo referido con la selección francesa. El delantero le preguntaron acerca de la eliminación y el supuesto problema con Mbappé. El punto expresó que no fue culpa suya el quedar fuera del torneo y explicó sus declaraciones en las que aseguró que un periodista le tendió una trampa al informar de mal rollo con su compañero tras un amistoso previo contra Bulgaria. Hice de bombero porque no quería convertirme en el patito feo que generaba problemas dada mi situación. Estaba tranquilo, fui a darle explicaciones y no duró ni dos días. Después en el entrenamiento nos encontramos. El problema fue todo el revuelo mediático y la gente que se sumó a él para crear problemas, cuando la selección no lo necesitaba. Claro que no perdimos la Eurocopa por mi culpa, hay que relajarse, expresó. Por último, también habló de aquel encuentro frente a Suiza. Dije lo que sentía sobre el partido, durante el cual es cierto que a veces no soltamos el balón en el ritmo adecuado, como ocurre en todos los partidos. Dije que podíamos habernos encontrado mejor. ¿En qué momento señalo a un jugador u otro? No he señalado a nadie, no he hecho ningún escándalo. Y ya para acabar, vamos a hablar de la negativa de Juan Bernat a entrar en una operación que finalizaba con Dembélé en el Paris Saint-Germain. Quedan muy pocas horas para que finalice el mercado de fichajes y al Barcelona se le acaba el tiempo para encontrarle acomodo a Haussmann Dembélé. En el club azulgrana ven mejor una salida cuanto antes para que no siga aumentando el malestar en el vestuario con el francés. En las últimas horas se ha informado que el Paris Saint-Germain y el Barcelona están estudiando un acuerdo que beneficie a las partes. Se habla de 20 millones de euros o de la incorporación de Bernat y de Icardi a la operación. Pues bien, el diario MD pudo saber que a Juan Bernat no le consta que el Paris Saint-Germain le haya incluido en la negociación con el extremo francés, por lo que el defensa está tranquilo. Además, si le plantean salir, Bernat tiene claro que su intención es la de continuar en París, así que ha cerrado la puerta a un diálogo con el Barcelona. Bernat, de hecho, ha estado relacionado con el Barcelona durante meses, pero el jugador español prefiere seguir peleando por un puesto tras su última renovación, en la que firmó con el Paris Saint-Germain hasta el 2000. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.